hola chicos cómo están bienvenidos a este vídeo tutorial hoy vamos a aprender a cambiar la contraseña wifi del modem y si funciona si es compartido con la familia con el vecino no lo sé con los amigos o simplemente estás jugueteando aquí de todas formas te va a servir este vídeo muy bien lo vamos a hacer en tres sencillos pasos yo creo que lo vamos a hacer en promedio en menos de cuatro minutos todo lo demás va a ser recomendaciones muy bien lo primero y lo más importante para los que tienen conocimientos bastante básicos en esto de informática por favor necesitamos estar conectados al modem wifi mediante el wifi ya sea si queremos realizar esta configuración mediante un teléfono móvil un celular o una laptop necesitamos necesitamos por favor repito que estén conectados al modem una vez esto vamos a proceder al primer paso el primer paso es bastante sencillo es que ustedes den vueltas a su modem busquen estos datos por ejemplo para realizar una configuración de cualquier cualquier móvil necesitamos una dirección ip necesitamos un usuario un nombre para ingresar y una contraseña para ingresar a la interfaz de configuración por eso el primer paso es que busquen ustedes estos datos en su modem de todas formas si no vino esos datos aquí hay unas de las que hice unas una averiguación y es que funciona entre el 90 y al 95 por ciento este usuario esta contraseña por ejemplo que es admin y la contraseña password la demás también las podemos probar pero funciona en muy bajas muy bajos porcentajes por ejemplo user password admin e ingresa la contraseña wifi del modem admin 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 dejar en vacío también puede que te funcione esto muy bien el otro dato bastante necesario también es la dirección ip si no has encontrado aquí también tienes unas que funcionan entre el 45 45 por ciento que vendrían ser aproximadamente estas dos sumados entre el 90 por ciento si pruebas con cualquiera de estas te va a funcionar de seguro estoy que te va a funcionar entonces vamos a probar con estas de todas formas si no te funciona ninguna de estas te dejo en aquí en la parte superior o en los comentarios te dejo una recomendación de un vídeo aparte para que puedas buscar esa dirección ip de tu modem perfecto con esos tres datos ya vamos a ingresar a la interfaz de configuración pasamos al paso 3 vamos a abrir un navegador cualquiera que sea de su favorito ya sea chero ya sea mosilla como en este caso y vamos a irnos directamente a la parte superior donde nosotros vamos a ingresar la url donde nosotros ingresamos la url y vamos a empezar a probar con esa dirección ip aquí en la parte de arriba va la dirección ip por ejemplo de esta tabla yo puedo extraer esta de aquí que a mí me funcionó 192.100.1 tal como está lo voy a ingresar así de limpio en la url yo lo voy a digitar una vez que ingrese la url la dirección ip a la url le voy a dar en enter y van a ver qué pasa chiquichín ya tenemos algunos datos de nuestro móvil por ejemplo puede que a ti no te salga esto puede que te salga así diferente o puede que te salga cierto si tienes otro móvil así ya todo ya lo explicamos ahora aquí en la sección de wireless vas a irte netamente y automáticamente también te va a salir un usuario una contraseña y vamos a ingresar aquí un usuario una contraseña aquí también utiliza esta tabla que te he dado por ejemplo vamos a probar con este del 90 al 95 por ciento que es admin y la contraseña password perfecto vamos a ingresar admin y password aquí y le damos nuevamente en enter chiquichín y ya estamos aquí pasamos al paso 3 por ejemplo en la sección de wireless aquí donde dice wireless hacemos clic y ya vamos a ver que tenemos aquí la sección de wpa vamos a ver que tenemos la contraseña wifi en esta parte simplemente vamos a borrar este dato que vemos aquí donde dice tu nueva contraseña aquí simplemente esto lo borramos y ingresamos una nueva contraseña aquí yo ya he realizado los cambios y nos vamos a la parte inferior y vamos a realizar el cambio por ejemplo aquí le damos en apple y listo ya hemos realizado el cambio vamos a explicarlo aquí o vamos a dejarles algunas recomendaciones más iniciales por ejemplo si tu modelo es un poco diferente a esta busca siempre una palabra clave que diga por ejemplo en este caso wireless o que diga wifi o que diga inalámbrico siempre viene en estas palabras claves viene la configuración del wifi por ejemplo también si quieres cambiar el nombre de tu contraseña wifi dice aquí wireless network name si es otra palabra clave para cambiarla con el nombre siempre vas a buscar esto por ejemplo o simplemente busca el nombre de tu wifi por ejemplo aquí lo vamos a encontrar el nombre de mi wifi yo lo encuentro aquí lo borro y lo puedo cambiar también entonces la parte de la contraseña siempre va a estar en seguro aquí dice seguro que hay una contraseña lo borras y ingresas nuevamente tu contraseña obviamente esto le aplicas y los salvas muy bien en otros modelos por favor si todavía estás esperando aquí o tienes otro modelo también busca como siempre te dije busca estas palabras claves por ejemplo aquí hay muchísimas otras opciones que hago como buscó simplemente puedes desplazar todas estas opciones y buscar una palabra clave que diga wireless wifi inalámbrico en este caso si no yo acabo de desplegar el gateway y despliegue también otras el conexión y le encontré el wifi y veo que dice name wifi y si de mi modelo en este caso y me aparece otra opción que dice edit entonces si yo lo puedo editar aquí y automáticamente puedo cambiar la contraseña por ejemplo por favor no toquen estas wireless network siempre déjenlo en enable que vendría a ser que esté activo tu wifi si quieres cancelar tu wifi no se te cansaste de compartir con alguien le hacen disable y simplemente trabajas mediante cable de red muy bien aquí tienes otra vez el network name sit otra vez el nombre de tu wifi siempre busca el nombre de tu wifi si encuentras el nombre de tu wifi es esa puedes cambiarlo también tienes el network password cambia su nueva contraseña y si quiere ver como a nosotros estás viendo tu contraseña simplemente le hacen el check out aquí y te vas un poquito más abajo aquí donde dice 6 setting puedes cambiar la contraseña y aplicar los cambios siempre no se olviden de aplicar los cambios al final muy bien muchísimas gracias si les ha funcionado este vídeo o tienen un nueva una nueva dirección ip que está funcionando por favor escriban en los comentarios una nueva contraseña escriban en los comentarios esto es para que nos ayudemos o ayuden a otras personas que lo están necesitando de verdad muy bien si quieren ayudarme a mí simplemente déjenme una manito arriba y un comentario y por lo mucho que se suscriban eso ya es muchísimo para el canal muchísimas gracias nos vemos en otro tutorial hasta pronto